Yo canto Guahuancó como lo canta el sonero Porque llevo aquí la sangre, la esencia de Guahuancó Mi Guahuancó Yo canto Guahuancó como lo canta el sonero Porque llevo aquí la sangre, la esencia de Guahuancó Mi Guahuancó ¡Eso! El Guahuancó que le traigo, mira nena, es el sí que tiene sabor Mi Guahuancó, mamá, mi Guahuancó, oye qué rico que está Ven y baila, mi Guahuancó que es sabroso Ven y baila, mira conmigo ahora Este Guahuancó que está de moda Ven y baila, mi Guahuancó que es sabroso Lo bailas tú, que que, lo baila ella, oye la negra sonora Ven y goza, mi Guahuancó que es sabroso Cada vez que escucha, mira mi tambor, la negra se acelera el corazón Ven y goza, mi Guahuancó que es sabroso Mi Guahuancó, mi Guahuancó, mi Guahuancó, cocomillare, mamita Mira, ten cuidado, ten cuidado, los rebales Díselo Díselo ahorita, díselo 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 Que guau come, guau come, guau come, guau come, guau come, compadre, mira, oye tu trugorón.